¡Ahora, no te gusta mucho ser! ¡Se encerraba! ¡Se encerraba! ¡Ahora, no me va a perder! ¡Para no estar adelante! ¡Para no estar! ¡Nada no puedo crecer! ¡Quieres vivir! ¡No quieras sentir! ¡No quieras saber! ¡Revenir! ¡No puedo entender! ¡Los dos pa' que fui! ¡Es cuestión de tiempo y fue! ¡Mir años con dos mil maravillas! ¡Vámonos de acá! ¡Susas y aprecien!